Un año transcurrió desde que el presidente ruso Vladimir Putin concentrara 190.000 hombres, más de la mitad de todas las fuerzas terrestres en la frontera y ordenara la invasión de Ucrania, esperando una campaña relámpago que le permitiera tomar Kiev en pocas semanas, derribar a Zelensky y controlar todo el país. Pero contra todas las expectativas, las fuerzas armadas ucranianas resistieron la ofensiva rusa inicial de múltiples frentes e hicieron pagar a los invasores un alto costo en bajas y pérdidas de equipos militares mediante una estrategia de guerra de maniobra flexible y dinámica y por la ayuda constante de Estados Unidos y sus socios de la OTAN, que suministraron a los ucranianos desde el primer momento y hasta la actualidad, constante información de inteligencia y decenas de miles de millones de dólares en armamento moderno. La apuesta de Moscú a que Occidente terminaría por cansancio abandonando a Ucrania a su suerte no se verificó. Rusia inexplicablemente tampoco logró en el inicio de la invasión un objetivo clave de las doctrinas de la guerra contemporánea. La superioridad aérea, limitando el uso de su aviación en gran medida para evitar pérdidas importantes por obra de unas defensas antiaéreas que los ucranianos lograron mantener activas. La resistencia ucraniana obligó a Putin a ir modificando sucesivamente sus objetivos militares y a concentrarse en el Donbass, la región donde separatistas prorrusos iniciaron en 2014 el conflicto apoyados por Moscú. La campaña del Donbass, una feroz guerra de desgaste en la que las tropas rusas perdieron cientos de blindados, varias unidades de elite y oficiales de alto rango, forzó al Kremlin a recurrir de manera masiva a su artillería, superior en número a la de Ucrania, en una relación de 10 a 1, aunque sin poder mantener el control territorial de todas las áreas capturadas al inicio de la ofensiva. Esto posibilitó que entre agosto y noviembre de 2022, Ucrania lanzara dos contraofensivas exitosas en las provincias de Kharkiv al este y Gerson al sur, forzando la retirada rusa de esos territorios antes de la llegada del invierno. Luego de estos avances obtenidos gracias a las piezas de artillería móviles de última generación y sobre todo los misiles de precisión Himars provistos por Occidente, el ejército ucraniano acusó el esfuerzo de guerra y pasó a la defensiva. Rusia por su parte logró estabilizar las líneas del frente recurriendo a una movilización parcial decretada en septiembre que le permitió incorporar a más de 300.000 hombres para compensar sus pérdidas aún cuando no se trate de soldados experimentados. Y también delegó las ofensivas principales del Donbass en el grupo Wagner, el ejército privado del oligarca Yevgeny Prigozín, cercano a Putin. Putin está pensando que, en el largo plazo, el West va a ser cansado y, por lo tanto, está tratando de counterar la potencia rápida y avanzada con una estrategia que es más long-term y involucra un gran número de posibilidades. Desde el otoño boreal, Rusia también recurrió sistemáticamente a los ataques con misiles y drones contra infraestructura civil, en particular la red energética, para tratar de quebrar la determinación de los ucranianos. Y la mayor parte de los analistas militares occidentales coinciden en evaluar que la anunciada nueva ofensiva rusa se adelantó y ya está en curso en el Donbass, con foco en las ciudades de Bakhmut y Kremina. Allí los rusos están haciendo avances graduales apoyados en las fuerzas de Wagner, pero con bajas que superarían los mil hombres por día. Se estima que la estrategia de Ucrania es mantenerse a la defensiva, ahora absorbiendo los golpes rusos para desgastar a las tropas de Moscú y lograr reconstituir sus propias fuerzas, incorporando a miles de hombres que se están entrenando en países europeos. Y lanzar una gran contraofensiva en abril o mayo, cuando se espera que lleguen también los tanques prometidos por Alemania y Estados Unidos. Las cosas están en un estado de incertidumbre. Sabemos que ambos Rusia y la Ucrania están preparando para la ofensiva. Este año no hay ningún lado, ni siquiera se ha mostrado ningún deseo de negociar, ciertamente no en términos que el otro lado aceptaría. Por lo tanto, parece que ambos son de opinión de que tienen que hacer más ganas en el battlefield antes de incluso considerar cualquier tipo de paz. Sin ninguna expectativa de negociaciones de paz, pero tampoco sin que ninguno de los bandos pueda lograr victorias decisivas en el corto plazo, la guerra se perfila como un conflicto prolongado que no terminará en 2023. Estas son las cifras, estos son los costos humanos de la guerra, como en todo conflicto bélico, por supuesto, las cifras difieren de una fuente a otra fuente. Bueno, aquí compartimos parte de estas fuentes y nos están diciendo lo siguiente, fuerzas rusas, más de 180.000 muertos y heridos, la fuente es Noruega, más de 200.000 muertos y heridos, la fuente es Estados Unidos, más de 146.000 muertos y heridos, la fuente llega desde Ucrania. Fuerzas ucranianas, más de 100.000 muertos y heridos, la fuente es Noruega. Vamos a hablar ahora de los civiles, de 9 a 15.000 muertos, les indica el gobierno ucraniano, de 8 a 13.000 muertos y heridos, la fuente es Naciones Unidas, más de 20.000 muertos y heridos, la fuente es Unión Europea. En el caso de Rusia ya hace varios meses que no está justamente otorgando cifras de las bajas en este conflicto bélico.